Miro el año que se va y no pudimos darnos un beso ni abrazos Esta vez nos faltará todo lo que antes era nuestro Pensemos que solo por este momento Ha llegado Navidad No sostiene la esperanza Aunque no te pueda ver No nos vence la distancia Ha nacido el niño Dios Que con su amor nos acompañará No podemos evitar extrañar momentos compartidos Un año al que sobrevivimos Brindaremos esta vez por nosotros y los que se han ido Brindar por la vida que tiene sentido Ha llegado Navidad No sostiene la esperanza Aunque no te pueda ver No nos vence la distancia Ha nacido el niño Dios Que con su amor nos acompaña Ha llegado Navidad No sostiene la esperanza No sostiene la esperanza No sostiene la esperanza No sostiene la esperanza Aunque no lo pueda ver No nos vence la distancia No sostiene la esperanza Que nos acompañan Que nos acompañan Que nos acompañan